No Elisa, oriunda de Baní, pero quien tuvo que emigrar a Santo Domingo por la condición de su hijo, narró todo lo ocurrido con Tiago desde que vino el mundo. A los dos meses, a los 98 días fue operado de una estresia biliar, donde salieron las venas obstruidas, no tiene vesícula. Luego de ahí lo trasladaron a la Plaza de la Salud, hasta el momento donde la está viendo la doctora Cornelio, ella es una gastropediátrica, hasta el momento la doctora ve el niño estable, pero ella dice que es una bomba de tiempo, porque solamente le está funcionando una cuarta parte de su hija. Con apenas ocho meses, Tiago necesita un trasplante de hígado, operación que asciende a los 120 mil dólares, y de la que la Fundación ET estaría aportando 10 mil, por lo que faltaría un total de 110 mil dólares. Si la Fundación ET, ahí en Argentina, es la que se está haciendo cargo del caso del niño, ya yo le mandaron un notificado al presidente solicitándole una ayuda, ya que dicha operación tiene un costo de 120 mil dólares, la Fundación hace un aporte solamente de 10 mil dólares. Todavía no he recibido respuesta del presidente, sí he tenido ayuda de las demás personas que han visto ya el caso, vía las redes, los videos, me han hecho mucho aporte, hasta el momento solamente estamos en espera de poder abundar dicha cantidad para luego hacer el trasplante en Argentina. Noelis acude a la solidaridad no solo de las autoridades, sino de todo el pueblo dominicano para poder salvar la vida de su pequeño bebé. Yo le hago un llamado al pueblo dominicano en general, que tengan compasión de mi hijo, que se conduelan del dolor ajeno, porque ahora mismo podemos verlo, podemos verlo muy contento, muy feliz, no sabiendo la gravedad de la situación que él tiene. Ayer tuve que llevarlo por emergencias, porque me hizo una crisis. Tuve la clínica hasta las 3 y media de la mañana. Yo le pido ayuda, que poco a poco podemos adjuntar dicha cantidad. No es que me den una cantidad, todo una cantidad, no. A esas 100 pesos que me den una persona podemos adjuntar la cantidad. La señora Noelisa puede ser contactada a través del número telefónico 849-433-5846. ¡Suscríbete al canal!